Arranca confrontados, bienvenidos, tres en punto de la tarde, en vivo. Intenso programa. Va a reaparecer alguien, Carlita, ¿cómo estás? Que hace mucho que nos vemos en la tele. Y que tiene que ver con una de las integrantes del equipo de confrontados. Pero en un minuto, sorpresa. Pero además, Valeria Bertuccelli fue por todo. Cuando el tema Darín y las denuncias de ella se habían calmado, ella dio detalles de lo mal que dice haberla pasado trabajando con él en el teatro. Dijo, fue como recibir una golpiza. Te vamos a dar para que te calles y no se te ocurra volver a hablar. Me empujó, me insultaba. Ah, destrozó a Darín Valeria Bertuccelli. Vamos a ver algunas placas, vamos a ver también el informe y vamos a ver el resumen de sus dichos en las últimas horas. Adelante, Carlita. La sensación fue como una golpiza del tipo, te vamos a dar para que te calles y no se te ocurra volver a hablar. Estoy volviendo a hablar por eso. A pesar de que me da mucho miedo, pero si no atravieso ese miedo, me va a destruir la vida igual. Es el día de hoy que yo no puedo hablar de mi trabajo sin que se me pregunten por esto. Entonces, empecé a sentir que es una manera de reducirme y de reducir a las mujeres tremenda. Yo presenté mi película, que escribí, dirigí y actué. Me fue bien afuera, me fue bien de público. Tuvo un premio importante y me seguían preguntando por esto. Bueno, imagínate lo que viene, ¿no? Ahí le preguntan entonces, ¿pero qué pasó con Darín exactamente? Porque todos quieren saber o queremos saber exactamente el detalle. Porque si no queda como muy figurado, es violencia de género, violencia física, violencia psicológica. A ver qué dice. Si lo invertimos, y yo soy la actriz que mientras él actúa estoy atrás de escena diciendo la reputa que lo parió. Perdón, el término es un textual. Y tirando cosas por el aire y después voy y le pido disculpas, pero lo vuelvo a hacer una y otra vez. Y en el medio le digo que está loco y demás. Y después el actor se va y viene otro y le hago lo mismo. ¿Te lo imaginás? O sea, ella invierte la carga, ¿no? Si la que le hiciera fuera ella, ¿qué pasaría? A los dos les inventan que se enamoran de mí. Y las parejas lo sacaron de una oreja para que se olviden. Es imposible. No resiste de ninguna manera esa chance. Entonces, sí, es un problema de género. A un tipo no le hubiera pasado lo que me pasó. Dice María Bertuceri cuando entonces lo que está diciendo es que mientras ella actuaba, él insultaba detrás de escena, tiraba cosas por el aire y después le pedía disculpas y lo volvía a hacer. Y así sucesivamente hasta decir inclusive que ella se había enamorado de él cuando había dejado la obra, lo mismo que con Erika Rivas, que también tuvo problemas con él. Y más. Ella lo invierte también por esto de que se decía que esto no era violencia de género. Entonces, si lo invertís, te podés dar cuenta que estamos hablando de violencia de género. Exactamente. Y ahí viene más detalle. Trabajaba en situaciones muy tensas, con gritos, puteadas, pésimo clima de trabajo. Me ha pasado de estar en una escena muy difícil de hacer, donde yo tenía que caer al piso partida de llanto. Y a la mitad de eso estaba al costado del escenario, en bambalinas, por supuesto, si a la gente no lo veía, la única que podía escucharlo era yo puteando los gritos. Cuando terminé le pregunté qué pasaba. Me dijo, es que están tosiendo, te distraen. Son unos HDP. Eso pasaba continuamente. Ahí entonces empieza el detalle de lo que le tocó vivir, lo que para ella fue un calvario con Darín. Un Darín que dice que no se va a sacar nunca esa marca personal, que siempre va a quedar como un maltratador. Pero hasta ahora era una denuncia que ella había hecho con Novaresio en un programa de televisión, una vez sin dar detalles. Ahora va al punto. Franco, ¿ahora esto es violencia de género? Sí, bueno, además hay otro relato que vendrá más adelante, por supuesto, y que tiene que ver con el empujón, concretamente y demás. Y además, Valeria, en esta inmejorable entrevista a mi criterio de Florencia Monfort para el suplemento Las 12 de Página 12, cambia la palabra que usó en su momento en un programa de cable, que fue destrato porque advirtió en estos tres meses, tres meses que quiero decirles que son verdaderamente trágicos en la vida de Valeria Bertuccelli. No está para nada bien Valeria Bertuccelli. Está padeciendo mucho esto. Está en una situación de, repito, extrema vulnerabilidad emocional. Desde hace tres meses, esta es información muy fidedigna, esta es información directa del estado actual de Valeria Bertuccelli, que en este momento acompaña a su marido, a Vicentico, en Nueva York, porque Vicentico está grabando allí su nuevo disco. Y de algún modo la publicación de esta nota en un suplemento feminista que tiene 20 años y que, si me permiten, disculpen, por eso hace bien esta nota. Hay muchos periodistas, quizás me incluyo, que no estamos capacitados para hacer bien esta nota y me parece que eso es un poco lo que pasó con la primera aparición de Bertuccelli. Hay que tener mucha perspectiva de género para poder entender puntualmente de qué se trató esa situación. ¿Y ella cambia de estrato por cuál ahora? De estrato por maltrato. Por maltrato, directamente, claro. Pero no es que lo cambia antojadizamente. No, lo pone en contexto. Estos tres meses pudo aprender, efectivamente, que lo que vivió fue una situación de maltrato. Y también vamos a decir que no contamos con el audio de la nota, pese a que yo soy colaborador de otro suplemento de Página 12, como es el suplemento Soy, porque la nota se desarrolló, se hizo gracias a qué? Bertuccelli no conoce a la periodista, no conoce a Florencia Monfort, pero tuvieron seis encuentros. A Flor Monfort le costó seis encuentros personales en tres meses. Poder hablar con Bertuccelli, poder, de algún modo, hacerla hablar también, ¿no? Buatía. Poder, sobre todo, ganar confianza, que Bertuccelli gane confianza en la periodista para poder contar todo esto como nadie, porque venía muy castigada, sobre todo por muchos periodistas, por muchos panelistas y por la televisión, que hace de esto cualquier cosa, como, por ejemplo, decir en un graf, como cuenta Bertuccelli en la nota, Bertuccelli, la reina del maltrato, ¿no? Bueno, esto lo vio, lo leyó, estuvo al tanto Valeria Bertuccelli de que esto estaba pasando desde que habló con Luis Novaresio. Entonces, claro, volver a ganar confianza con cualquier periodista no es fácil, ¿no? ¿Esa es la nota? ¿Ese es el original? ¿Esta es el original de la nota? Sí, en papel, perdón, está todo subrayado por mí. Aquí está, no es el manuscrito, ¿no? Es lo que se vio publicado, este es el papel de la nota. Escenas de la vida patriarcal. Ahora, esta nota está armada con partes de esas seis días que se juntaron, de esas seis... Exacto, Carla. Sí, mira, esta es la tapa. Sí, él. Valeria Bertuccelli habla del costo de acusar públicamente al actor argentino, entre comillas, por lo que se dice de Darín, que es el gran actor nacional, de maltrato laboral y de género. Habla de lo que pasó con Ricardo Darín porque esa violencia le sigue pesando y porque ahora que hay marea feminista, ella tampoco se calla más. Y ahí está la... Sí, él es la tapa. Es una muy buena tapa. Sí, son seis encuentros, repito, no quedó ningún audio de la nota de esos seis encuentros, se trabajó como se trabajaba en otra época del periodismo, copiando directamente y después, efectivamente, este es el resultado. Hay muchísimos detalles. Yo quiero decir que Valeria Bertuccelli en un primer momento tuvo mucho miedo también por las represalias profesionales y laborales que esto podría traer en consecuencia. Mucho miedo es mucho miedo porque, y aquí hay un antecedente del que tenemos que hablar de inmediato, que es el caso Calurribero, porque podría pensarse que Ricardo Darín pueda alegar en algún momento que perdió un trabajo, por ejemplo, a partir de estas denuncias y así iniciarle una acción legal a Bertuccelli en contra, que es, de hecho, lo que está haciendo, más o menos, dar test con Calurribero. Pero la historia también tiene un trasfondo de cierta división, lamentablemente, hacia el interior del colectivo de actrices argentinas. Porque hay muchas que... De esto habla la nota también de Florencia Monforte en las 12. Lamentablemente, porque a muchos nos sorprendió, y esto lo dijimos, chicos, en Confrontados. Lo que pasa es que el tema había perdido como cierto interés al aire, pero yo lo dije y este programa lo dijo. En un primer momento hay actrices que ustedes recuerdan salen a bancar públicamente con tuits a Ricardo Darín y alguna, como es el caso de Dolores Fonsi, luego se arrepiente en una asamblea de mujeres. Pero sorprendió, en ese contexto, cuando la discusión sobre el aborto llegaba al Senado, que apareciera de la noche a la mañana Ricardo Darín en una reunión con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. ¿Qué hacía Darín en esa reunión de actrices argentinas? Bueno, había quienes como Dolores Fonsi, yo lamento tener que contar esto, yo sé que no construye, yo sé, soy consciente que esto no es constructivo para la sociedad, pero bueno, trataron de ayudarlo. Esta es la verdad. Trataron de ayudarlo y lo llevaron a una reunión con la vicepresidenta de la Nación. ¿Pero con qué objetivo, Franco? ¿Qué objetivo era? hay intereses diversos y no importa, cada quien tendrá su interés. Dolores tiene un novio, director de cine que es Santiago Mitre, Darín ha ayudado mucho a Santiago Mitre, lo instaló en España, digamos, hay intereses. Hay intereses en la cordillera, ¿no? Claro, exacta, cada cual tiene intereses y esto por supuesto no mitiga ni culpabiliza a nadie. Vamos y venimos con lo que va contando Franco, con lo que debatimos y con las plagas, con más dichos de Bertuccio, en esta nota que recién mostramos en papel y que ha dado detalles de la situación que le tocó vivir. Le preguntan, ¿y vos no hablabas con él? Le preguntan por estas cosas que le estaba ella relatando, gritos puteadas, pésimo clima de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vos hablabas con él? Yo volví a mi casa, lo llamaba y le decía, Ricardo, yo no puedo trabajar así, por favor, no me lo hagas más. Y él me decía, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Al rato me mandaba un mensaje, perdoname, mañana hablamos. Al otro día venía a mi casa, me pedía disculpas llorando, me decía, yo te adoro a vos, a toda tu familia. Yo le decía, bueno, mirá, no estoy pudiendo trabajar, tiemblo mientras actúo. Y él me daba la razón. Una vez llegó a decirme, el problema es que vos sos demasiado inteligente. Claro eso, ¿no? Claro eso. Y ahí le preguntan, ¿cuál sería el problema de que fueras demasiado inteligente? Y ella responde, no lo decodifiqué, por eso lo dijo una vez y yo me quedé pensando mucho en eso. Porque no debería ser un problema. Entonces volví al círculo de pedirme disculpas y yo decidí dejar la obra. Y desde que yo dije que me iba hasta que hice mi última función, todo fue peor. Dice, hasta que pasó esa última semana en la obra donde había una escena con un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Este es el momento más grave. Muy fuerte, claro. Es ahí donde dice que, después que ella dice que se va, él se pone peor y que en ese tiempo ya era inaguantable la situación y que en una escena de un empujón en la ficción él la empuja más fuerte de lo que estaba pactado. Maltrato físico. Maltrato físico. En ese momento había una tensión tremenda. Mi cuerpo estaba lejos de estar flojo y me asustó verlo que se llegara a eso. Cuando volví a mi casa lo llamé a mi representante y le pedí que arme una reunión y que hablen con Ricardo. Él no me pidió disculpas por el empujón. Bueno, y después sigue la charla. Esto es lo más contundente, pero es muy fuerte, muy fuerte. Y hay que ver ahora a un darín que deberá salir a explicar otra vez esto o se llamará silencio. No, lo que cuenta la nota ella también con respecto al episodio de empujones que después Ricardo le pide perdón y le dice que había algo en el piso del escenario, una alfombra o algo que no estaba seguro visualmente que él se resbala y por eso cae como más fuerte. Al principio se lo niega. Al principio se lo niega. Al principio se lo niega. Volvemos con este tema en un minuto, en un minuto porque es el tema del día. Pero ahora te dije alguien sorpresa, una sorpresa para alguien de acá y para todos. Ay, ¿qué será? ¿Qué pasó? Había una chica acá del canal también que estaba saliendo con Del Potro, Del Potro es tremendo. O sea, se le tira a Mimi la ex de... No sé, se le tira a Mimi la ex de... No sé, no sé. Bueno, en un momento del programa de ayer dijo Tinelli que Mimi es la ex del Tiri y en Skype en Los Ángeles después de mucho tiempo reaparece en la tele. Hace un año casi que se fue a vivir a Estados Unidos y la pregunta es ¿Mimi y Tiri siguen juntos o están separados? El Tiri con nosotros. ¡Hola, qué tal, Chico! ¡Hola, Luciano! ¿Cómo andás? ¿Cómo lo podemos querer? ¿Cómo están? Un saludo a todos. ¿Cómo están? Carla, Rodrigo, todo el panel, ¿todo bien? Muy bien. ¿Y vos? Es increíble que Mimi trabaja acá desde enero del 2017 casi dos años con nosotros y nunca habíamos tenido en el programa. La nera es tan nerviosa que digo, ¿eh? Tan nerviosa. No, es increíble porque yo los miro bastante cuando puedo fanáticos de confrontados y es verdad nunca me han invitado es muy raro. Sí, es bastante raro. Tenemos un abrigo que no le invitaste. Bueno, pasa que vos te fuiste. A ver, hace un año que estás en Estados Unidos y se han tejido debo decirte y de hecho un poco Marcelo tu primo ayer lo aumenta el mito de que ustedes se separaron él dijo Mimi la ex del Tiri. Entonces vamos a empezar por el principio y al hueso. ¿Vos y Mimi están separados, Luciano? Más allá de la distancia física, ¿no? No, estamos separados físicamente porque bueno, ya hace un tiempo que estoy acá pero ella sabe muy bien que nosotros hablamos todos los días cuatro o cinco veces por día y jamás, o sea, es como que ni siquiera pienso en eso porque ya casi diez años juntos. o sea, lo que pasa es que para la gente y para el común de la sociedad es no, estos pibes no se vienen hace ocho meses, nueve meses, chau, están fuera pero nosotros estamos juntos más que nunca. Eso es lo que siento yo, no sé lo que siente ella. Ay, se emociona. A ver, Vivi, ¿quieres saludar a tu marido, por favor? No, se emocionó. ¿Vas a llorar? Hablo con él todo el tiempo, es como que no siento su ausencia porque estamos muy juntos siempre. Me pidió matrimonio hace dos semanas. ¡Epa! Sí, me dice, ya tenemos mucho tiempo juntos, o sea, ahora de que nos casemos como siempre. Obviamente yo le dije que yo pienso que no es el momento, que primero tenemos que organizarnos y saber qué va a pasar a futuro, que bueno, nada, pero nosotros seguimos juntos, obviamente. Vea que está entrando la negra vestida de blanco, colleto, y está todo bien. Se emociona, se emociona, se emociona. Mirá. Me la estaba poniendo la de María, ¿es verdad que le pediste matrimonio? Y hace un mes le dije, amor, te cuento una cosa, ya hace diez años que estamos juntos, ya nadie me cree nada a mí que me caso acá, que me caso allá. ¿Por qué no nos casamos en una isla los dos? Y me dijo, bueno, pero ahora no, vamos a hacerlo el año que viene. Y yo ya me quería casar ahora, así que esto es verdad. Yo me quería casar con ella, pero bueno, hay que ver qué es lo que dice. ¿Y Mimi? ¿Qué le decís? Mimi, contestale, ¿querés casarte o no ahora? ¿Qué orquí tenés que organizar? Está emocionada, Luciano, en serio, estoy llorando. No la vi llorar nunca. Mirá. ¿En serio? Póngame mi música diabólica, por favor. No, amor, pero no te emociones, te lo digo en serio, me encantaría. Después de diez años y todas las que pasamos juntos, sería algo muy lindo. Sí, sí, yo sé que sería algo muy lindo, pero bueno. ¿Y de qué? ¿Por qué dudazo? ¿Por qué no vas directo al sí? Porque llora. No, porque siempre... Llora porque está emocionada. Alejenme un poco la cámara, por favor. No, bueno, vos está por la noche. No, 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 yo digo que obviamente yo lo amo, lo adoro, está todo perfecto, pero yo soy una persona muy organizada y yo le dije, sí, obviamente, nos vamos a casar, está todo bien, pero bueno, no es el momento, porque él me dijo, casemos el año que viene. Entonces yo le dije, bueno, vemos, vamos a ver que fluya, pero yo no tengo dudas respecto a lo que yo sienta por él, él lo sabe. Pero vos te emocionaste cuando él lo dijo recién. Fue mucho tiempo, me emociono verlo, que también él tiene muchos fanáticos en Argentina, mucha gente que lo quiere y me emociona también verlo que después de tantos años, del año que pasó, es la primera vez que sale al aire y obviamente me emociona porque la gente lo quiere y era un tipo muy querido y muy bueno. Pará, y aparte, porque está saliendo al aire por vos, Mimi. Sí, me lo digo. Para bancarla, pará. Carla, te digo algo, más allá de que me encanta fuera de joda, me encanta Confrontados y los sigo cuando puedo por una aplicación que tengo acá, te juro que no estoy dando notas porque no es una cuestión de, ah, no, no da notas, quién se cree que es. No, no, estoy en otro plan. Entonces cuando me llamaron de la producción dije automáticamente, sí, obvio, número uno por Confrontados y dos porque la amo a ella, no hay ningún problema en salir, al contrario, es un placer. Pero yo quería saber cómo manejan el tema celo porque sabemos que Mimi es un poquito celosa, tal vez, un poquito quizás. Mirá, yo te voy a contar algo, Mimi cambió mucho, o sea, el que tendría que estar celoso soy yo porque la que vive saliendo es ella, ¿viste? Yo la veo en tequila, la veo acá, la veo en boliches dominicanos. Yo te lo queríamos decir, pero... Es increíble, o sea, ella sale, te diría que todos los fines de semana y yo realmente acá tengo una vida muy tranquila, entonces yo sé que tendría que estar celoso. Ella cambió muchísimo y se está riendo un poco porque sabe que yo sé que sale mucho. Pero yo salí en la dejo concha. Pero perdón, ¿y de quién deberías temer? ¿Qué te parece? Hoy en día, te soy sincero, hoy en día es como lo que repito, después de 10 años, ¿de qué voy a temer? Con las que pasamos Mimi y yo juntos, o sea, olvídate. Yo era un desastre cuando la conocí, gracias a Dios cambié el chip y ella me bancó en el peor momento, así que ahora le doy rienda libre para que haga lo que quiera, pero que no... Si me entero, chao. Ah, ¿por qué? ¿Cómo? Pará, 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 pará. ¿Le doy rienda libre? No sé qué está pasando allá donde vos vivís, pero acá esa frase no está bien. Te aviso, te aviso. No, es que dije, después me arrepentí, le dije, le doy rienda libre, pero si me entero, chao. Es como que cuando estaba diciendo la oración, me arrepentí de lo que dije, pero ella sabe que eso de los permitidos, el poliamor, es muy raro para mí. Eso es raro. Perdón. ¿Qué pasa, negra? Mi permitido, tú sabes quién es, es Mario Casas, que es un tipo inaccesible, prácticamente, aunque me mandó un video y me dijo que cuando venga a la Argentina se quiere tomar un café conmigo. ¡No! Oiga, no está inaccesible entonces. Compartilo. Llevame a mí. Yo, hay un video igual, el video que él mandó. Igual, yo estoy muy tranquila, tú sabes quiénes son el grupo de gente con el que me junto, que está todo más que bien. Está Pucheta ahí, ¿eh? Claro. El Pucheta está muy cerca, Tirri. Uy, chicos, me ha vuelto loco con eso, me ha llamado, me han dicho, che, escúchame, se va de vacaciones con este pibe, qué onda. Yo la verdad que soy... Me fui en grupo. No permisivo, pero yo la conozco a ella, ¿entendés? O sea, es una relación, ya como te digo, 10 años, pero 10 años viviendo todos los días juntos. Uno crea una simbiosis muy fuerte después de tanto tiempo, o sea, yo realmente confío en ella. Y siempre le digo, salí, sos hiper joven, estás bárbara, divertite, nunca le prohíbo nada. Ella lo sabe muy bien, que jamás le digo... Bánqueme un segundo. El otro día, el otro día me re preocupé y le pido disculpas a Franco Torcha, que lo llamé a las 3 de la mañana, y a Ronen para ver dónde estaba Nini, para ver dónde estaba Nini, porque no me habló que había llegado a la casa. Perdón, Ronen, que lo llamé a las 3 de la mañana, una locura. ¿Y dónde estabas, negra? Querida, ¿dónde estabas? Yo estaba en un cumpleaños de un amigo, él sabía dónde estaba, porque yo le había dicho. Bueno, pero no avisaste que había llegado a casa, se asusta desde allá. Ahora, Luciano, mira, hay un montón de cosas que te vamos a preguntar. Acá todo el equipo tiene preguntas. Yo particularmente quiero hablar con vos también, como los chicos, un poco del motivo de tu viaje a Los Ángeles. Hace un año que estás allá, Mimi no ha ido a verte, eso también fue como agrandando los rumores. ¿Por qué no va? Inclusive ya estuvo en Estados Unidos y no fue particularmente a verte a Los Ángeles. Y también un poco de tu nueva vida allá, el por qué de este bajo perfil. ¿Me esperás un corte? Sí, por supuesto. Un montón de cosas. Hacemos un corte muy chiquito y vía Skype aparece escucha bárbaro, se ve bárbaro. Crucemos los dedos, ahí seguimos después del corte muy breve para que el Tirri cuente todo lo que no contó este último año. Ya sabemos que con Mimi siguen, pero hay muchas dudas sobre un montón de cosas del primo de Marcelo Tinelli. Ya habla con nosotros en exclusiva. Quedate ahí. Ahí lo tenemos al Tirri, ¿eh? Listo para seguir contestando todas las preguntas. Ya aclaró que sigue con Mimi, pero hay muchas cosas que queremos saber. Hace mucho que no lo vemos. Está viviendo en Estados Unidos desde noviembre del año pasado. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Ya lo contesta. En un minuto. Luciano, el Tirri con nosotros desde Los Ángeles. La próxima pregunta, bueno, un poco la dejamos pendiente, Tirri. ¿Por qué te fuiste a los Estados Unidos por tanto tiempo? No, te cuento algo, Rodri. Antes de todo, yo tengo a mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana que viven acá. Entonces, realmente, los últimos cuatro años míos allá fueron una locura. Gracias a Dios, con mucho laburo, pero entre los dos bailando, obras de teatro. Solamente el año pasado más de 150 presencias. Mimi y Sabi vivían en un avión. Entonces dije, me voy a tomar un año para estar con papá, con mamá, con mi hermano, con mi hermana, poder tomar mate, hacer las cosas. O sea, sí, también un poco de tiempo para mí, para poder encontrarme yo mismo. Entonces, este es un año que yo disfruto las cosas de otra manera. Me levanto, agarro la bicicleta, me voy a hacer 20 kilómetros, me voy a la playa, estoy... Gracias a Dios tengo contrato yo con Universal Publishing, que son los que me manejan los temas míos. Yo soy compositor, he hecho muchos temas para los Cadillac, Jingles comerciales. Entonces, una vez por semana o cada 15 días me voy al estudio en Los Ángeles, compongo, mando temas y estoy muy relajado. Esa es la realidad porque nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo. Así que ahora estoy esperando que Mimi me venga a visitar en diciembre. Claro, eso me asombraba porque es lo que yo digo a Mimi siempre. ¿Por qué no se fue con Luciano a hacer esa vida divina, mi amor? Viajás a Los Ángeles, grabás, bebés, vas a la playa, tomás mate. Luciano, ¿por qué no fue con vos Mimi? Ahora te lo contesto yo. No, yo te cuento una cosa. También fue una locura mía cuando ella dijo, no, me voy a Miami y todo. Le dije, amor, quedate tranquila. Nos vemos en Las Vegas o me voy yo para Miami. Y en realidad yo no pude ir. Entonces yo fui el que le dije que iba y no iba. Entonces por eso quedó peor todo. Porque claro, ¿cómo va a venir a Estados Unidos si no me va a ver a mí? Fue muy loco eso. Pero bueno, solamente ella y yo saben. Sí, no, igual. Luciano sabe que en los 11 años, él dice 10, yo digo 11, porque estamos del 2008, cuenten. ¿Cómo 11, amor? No, pero no me quiero salir del hilo. Luciano sabe muy bien que en 11 años yo siempre tengo un viaje sola hasta tres veces por año. Hoy en día no lo hago porque estoy trabajando en Confrontado todos los días, pero él sabía que por lo menos tres veces al año yo viajaba. Y uno de esos viajes siempre iba sola, me duraba un mes en Nueva York con mis amigos que tú lo conoces. Hice este viaje. Tú sabes que en ese tiempo que me fui no nos podíamos ver por razones que tú y yo conocemos. Y el viaje después bien era muy cronológicamente organizado y tú sabes que no... Claro, mucha gente no lo sabe esto, pero quiero decir algo bien rápido. Cuando Mimi no era mediática y conocida, hubo un viaje que se fue a Santo Domingo, me dijo ya vuelvo y se fue a Miami y todo y tardó seis meses. Lo que pasa es que nadie sabe nada. Ah, o sea, esto es habitual en ustedes. O sea, ya ha pasado esto. Lo mismo que ha pasado que ahora vos te fuiste a Los Ángeles, un día lo hizo Mimi. Ah, es como un código de la pareja, me encanta. Me parece divino. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad, Mimi? Sí, y él también, que no sé, que él me habla de permitidito, pero tú sabes que la relación tuya y mí al principio fue media turba y que tú viste mucho permitidito. ¡Oiga! ¿Hace falta hablar de esto ahora? Sí, claro, sí. ¿Qué quiero hablar de esto? No, no hace falta, pero yo quiero preguntar lo siguiente. Qué relajado que está. De verdad, uno piensa, una pareja, muchos años juntos, pero más allá de eso, la pasión siempre tiene que estar encendida para que eso continúe. Ustedes son los tipos pasionales. Se separan físicamente un año. La webcam ayuda, tienen encuentros, se permiten un... La cañita. ¿Cómo se vive? Muy buena pregunta, Rodri. Muy buena pregunta. Yo te digo, la vuelvo loca, le digo, escuchame, ¿estás bien para cámara? ¿No, ahora no? Porque son varias horas menos, me estoy levantando. Ella dice mentira, pero mira, ayuda, ayúdala. Viste que la cita hace en un lugar te cae dos horas tarde, así que imagina la vuelta. Yo soy demasiado sincera, yo no puedo mentir, porque Luciano es medio sanatita. Después que tú tienes 11 años... No, pero puedo hablar. Me encanta esta pareja. Yo no te voy a hacer quedar mal, pero te voy a hacer quedar como un tipo que no es igual a todos los hombres. Luciano no es un tipo sexopata loco. Al principio, si la relación de nosotros era muy candente, muchas veces salió en las revistas que 17 veces, bla, 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 que pasaba al principio, pero, obviamente, después de un sueño de convivencia, las cosas cambian, las cosas se enfrían. Y la relación de nosotros, realmente, hoy en día, no pasa por el sexo, no pasa por la ubica, no pasa por ahí, pasa, es como un amor del alma. Pero hay que vivir de algo. Claro, con un poquito de carne, negra. Pero hay que vivir de algo. Sexotántrico. Es muy raro eso que decís. Es rarísimo. ¿Qué decís vos, Luciano? No coincide. No, no, no. Bueno, es verdad. Al principio era una demencia sexual. Me entera. Era una... También Mimi, yo le iba a tocar el timbre a la casa, parecía Jessica Simpson, son black, ¿viste? Toda pintada, con los zapatos, se maquillaba, se ponía bikini, me atendían tangas, ¿qué querés? Era una locura. Y bueno, después, las cosas fueron cambiando y ahora cuando me levanto, está con un pañuelo en la cabeza, ¿viste? Una camiseta larga hasta las rodillas, yo le digo, amor, te poniste otra cosa. Pero eso pasa, ¿viste? Uno trata de que no se pierda esa química. Yo no creo que perdimos la química. Lo que pasa es que también después de ocho meses, hace falta algo, hace falta un encuentro fogoso. Yo le digo que se ven... ¿Qué? ¿Y cómo te...? Porque el hombre y la mujer son diferentes. Igual, el hombre como que no puede vivir... Bueno, yo te conozco. ¿Qué le vas a preguntar? Me encanta, lo está entrevistando. Hay que me gusta, me gusta decirle. Si tenés mucho cuidado lo que vas a decir, ¿qué? No, lo que yo te digo, porque yo sé que tú haces mucho deporte y andas mucho en bicicleta, de vez en cuando te pregunto si te encuentras a alguien por ahí, también haciendo bicicleta, si hiciste algo. También te duele la libertad. Yo te digo, mientras tú hagas las cosas bien y no seas un bobo, como está pasando aquí en Argentina, que muchos lo escrachan y eso, está todo perfecto. Ojo, que no me encorajan con la gente. Ahora, como tú me dijiste, el día que ella me entere, chao. ¿Cómo el día que tú te enteres? Si yo hice algo que no creo, chao. No sé si lo puedo decir esto o no, que vos no me dejarías si me agarrás con alguien. Pero lo que pasa es que acá en donde estoy yo, no es que tenga un circuito como el que tenés vos, que salís. Estás en Los Ángeles, Tiri. Estás otro tipo de vida. Te lo puede decir Ronen, que estuvo hace poco acá. ¿Y si Ronen no paró de hacer cosas cuando estuvo allá? Una cosa que está arriba. A nosotros ni vea otra cosa. Pero a mí a chicas, vos. ¡Va, va, va! Pero él hace una vida más, me cuenta, que lleva una de paseo, de deporte, a partir de las 5 de la tarde, creo que se va a hacer es un doble momento. Bueno, pero como dice Mimi, el hombre necesita una descarga, mi amor, eléctrica. El hombre necesita. ¿Podemos bajar? Basta, basta. El hombre necesita. ¿Y la mujer qué? Con la mano, miren esto bien. Bueno, bueno. Yo lo voy a decir bien de una manera prohibida. Con las manos uno puede resolver muchas cosas, no es todo... La hora, chicos. Se ha entendido, se ha entendido. ¿Cómo puedo cambiar de tema porque me quedé con algo puntual? Tiri, ¿por qué Marcelo anoche dijo esto, que es lo que nos hace llamarte también la ex del Tiri, Mimi? ¿No es qué? La verdad que yo acabo de ver ese video ahora y me quedé helado porque digo, ¿cómo es? ¿Se habrá trabado con algo? Porque en realidad, no, no, no. Acá no hay ex de nada. Yo también me quedé guau. ¿Pasó así eso? Hubo un par de gente que me escribió por Twitter, che, ¿te separaste finalmente? Digo, no, no. Y por Instagram me volvieron loco. Pero no, en realidad, no sé, de haber sido también algo de... Algo de vos. Yo tengo relación con la familia de Luciano y eso. Ellos saben que no, que no estamos separados porque lo hablé hace muy poquito tiempo con una persona, con uno de ellos y nada, saben que estamos juntos. Para mí, fue medio confuso lo de Marcelo anoche que yo dije, ¿fue por mí? No, no creo. Así que no sé, quedó medio en tiniebla. Quedó ahí, quedó raro. Ahora, Luciano, quiero preguntarte, porque también se habló mucho, vos, en el bloque anterior dijiste lo que te ha acompañado a mí en momentos muy duro de tu salud. Vos tuviste acá una internación en Buenos Aires, se habló de tu salud, se habló también por este viaje que ibas a hacerte algún tratamiento. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu salud? ¿Tiene que ver con algo de eso tu viaje? No. Te digo algo, Rodri, gracias por preguntarme eso. Justamente cuando yo estuve internado, que lo pasé tan mal, ahí es cuando me dije cuando yo vuelva a recuperar realmente, cuando esté bien y fue automáticamente cuando salí, dije me voy a dedicar a mí. Y este viaje no tuvo nada que ver con ninguna internación, nada, al contrario, acá lo que me interné es en un spa de estar sano, ¿entendés? Porque acá lo que yo hago es, yo a veces subo cosas en Instagram y me digo, no sé si da para subir tanto, porque no puede ser, porque son cosas simples que a mí me rellenan, por ejemplo, ir a la playa, hacer bicicleta, estar con mi familia, entrenar, ¿entendés? Y gracias a Dios la salud increíble. Nunca más tuve ningún episodio de nada y me voy a tocar todo, ¿viste? Por las dudas, porque digo, Dios mío, quiero seguir así. Ok, quería preguntarte por Marcelo, ¿hablás con él? ¿Qué relación tenés hoy con Marcelo? ¿Cómo es la relación hoy con Marcelo? Perfecto, igual que siempre, lo que pasa es que cuando uno está lejos a veces no hablas todos los días, como, ¿viste lo que es? O sea, yo con mí le hablo todos los días porque, bueno, es mí, cuando está fuera, ¿viste? Y cuando está ahí, número uno, diferencia de horario. Número dos, las ocupaciones, uno está re el palo con una cosa, otro con otra. No es el diálogo diario de todos los días, pero todo perfecto como siempre. Tirri, ¿cuándo tenés pensado volver a la Argentina? No, yo creo que el año que viene, siempre impecable vos, vestido impecable, siempre, la verdad, un fenómeno. ¿Y la perra? La perra, a veces deja mucho que decías. Marzo, no, impecable, un fenómeno. Para marzo, el año que viene yo calculo. Me quería tomar uno, por eso les digo, chicos, mi papá y mamá están grandes, pero están muy bien de salud, gracias a Dios, y para mí, después de cuatro años de no verlos, los disfruto día a día. ¿Y cuál es el plan para cuando vuelvas en marzo? ¿Cuál es la actividad que querés desarrollar? Número uno, lo que quiero es que a mí me deje vivir con ella otra vez. Porque dice que yo soy un desastre en la casa, que tiro las cosas, que soy un regueroso, como dice ella. No tengo ningún plan, trazo en mi cabeza a volver en marzo, abril, en realidad no es que tengo nada, como se dice, perfectamente esquematizado, pero bueno, es lo que quiero. O sea que se va a estar viendo pronto. Mira, quiero preguntarte, Luciano, de algo que tal vez no te sea muy cómodo, pero que también se habló mucho en su momento, y pasó hace algún tiempo, y me gustaría que se aclare, porque no sé, como vos no estabas acá, se habló de este lado nada más. Vos tuviste que ver con una crisis de pareja de Messi y Antonella Rucuzo por una serie de mensajes y chats donde él y el Kun Agüero te agradecían por unas chicas, un chat que se viralizó justo en la época de la concentración argentina en Rusia, que fue un escándalo acá. Nunca sé claro de tu parte eso. ¿Qué pasó? No, la cosa fue así, a mí, yo tenía, lo que pasa es que es raro de explicarlo, pero justo le va a pasar eso a él. A mí me clonaron el celular número uno cuando me asaltaron por segunda vez, y después me robaron información de la nube mía, de la nube de iCloud, por eso tuve que cambiar números de teléfono, cuentas, y un montón de cosas. Alguien, no sé con qué maldad en esa, parecía como una opereta que había en contra de la AFA en esa semana, porque fíjense que había pasado justamente lo de San Paoli, y saltó otra cosa más, y saltó lo mío. Sí, es verdad. Bueno, quedé metido en esa bolsa, gracias a Dios, con los chicos todo bien, con el Kuni, con el Lío, todo bien, pero uno sabe de dónde viene y yo nunca haría nada para perjudicar a nadie, y fue todo una gran, para mí, siento yo que fue, no sé ni de quién nada, pero una gran opereta para meterme en esa bolsa horrible que la pasé muy mal. Claro, está bien la aclaración, porque inclusive acá también el nombre de Marcelo apareció, de tu primo, con respecto a las internas de él en el fútbol, y hasta se lo nombró como que tenía que ver con una cosa de él operando por el tema AFA y que hasta había hablado, te digo los rumores que se corrían acá en ese momento, ¿no? Que era una bolsa de operaciones terrible, porque en un momento se dijo que Marcelo te quería hacer volver de Los Ángeles para aclarar eso y que te vuelvas. ¿Lo hablaste con él en su momento? No, 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 sí, no, no, de eso ni hablamos, podés creer que soy automáticamente y puramente sincero en absoluto, yo creo que fue algo que era tan obvio, va, siento yo, y gracias que me des el espacio y que me den el espacio para aclarar esto, porque nunca lo aclaré ni con un tuit, nada, ¿sabés por qué? porque a veces el aclarar cuando querés hacer algo de buena fe los curece más y ahora salió de una manera tan natural, está bueno, ¿entendés? Nunca, yo creo que fue tan obvio. hoy tenemos posibilidad de charlar de todo contigo y me parecía que estaba el tema pendiente desde aquel entonces, ¿no? Por eso te lo tomé. Sí, te reagradezco eso porque está bueno, porque no mucha gente, porque otros me decían ¿cómo vas a filtrar esos videos? ¿Cómo voy a filtrar yo algo con gente que son muy allegadas a mí, que los quiero, porque yo con los dos tuve una relación hasta hace un año, y un año y medio, buenísima, no solamente ir al casamiento, ver al Kunzi varias veces a la casa de él en el Manchester, es un tipo que lo quiero mucho, así que fue un momento duro, pero siento que lo hablé con Ronen en un momento fuera de cámara y todo, siento que fue una opereta en contra y yo caí ahí, de la AFA cuando todo el mundo le estaba pegando. ¿Y Messi te llamó? ¿Te reclamó? ¿Te reprochó? No, 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 hablé así por arriba, no, con Lío no, hablé así por arriba con el Kun, digo, esto fue un delirio lo que pasó, pero quedó todo ahí porque realmente yo dije, che muchachos, esto es una operación en contra y encima lo que más dolió fue que los resultados no ayudaban, entonces fue un momento, fue un mundial para olvidarse. Y también aclara, también que vale aclarar, que yo aquí me preguntaban qué pasaba con estos videos, porque algunos videos eran como tú eres mi novio y en ese tiempo obviamente estábamos juntos y se espiltraban cosas como que tú ya estabas consiguiendo minas, como que mira la mina que te tengo, en un momento yo aquí te defendí diciendo que todo se había distorsionado, que no era tan así como lo planteaban los videos, entonces estaría bueno que tú también lo aclares eso. Luciano, amor, esto es increíble, porque yo casi saliendo de esto aclarándolo y vos me tirás abajo un ancla para un libro. pero no, porque estoy trabajando, porque estoy trabajando, pero está bueno porque antes... Lo que pasa es que se le puso en el rol de periodista, ¿entendés? Se le olvidó. Dijo, ella fue, porque era incisiva. Entonces ella fue la incisión. Es increíble, me sorprendió, yo saliendo perfectamente agridoso así y en vez de tirarme un salvavidas me tiré un ancla. Bueno, entonces tú sabes que me merezco un permitido si eso entonces paso, porque tú a mí ya hablábamos de eso. No, amor, esas fotos, te lo digo sinceramente, vos me conocés, esas fotos me las, si te fijás bien en el chat ese, me las copiaron y me las pegaron, dejate de joder. Yo te creo. Vos te dirés que... ¿Pero me creés o no? Sí, te crees, te crees, te dicen que te crees y se nos toca... Ah, por eso, por eso te digo. Se nos toca gran miedo por los videos. Pero está bueno que me hayan dado este espacio y se los agradezco porque el tema de aclarar eso nunca lo quise, nunca quise ni poner un tuit, nada. Entonces está bueno contar la pura verdad de cómo fue, aunque parece mentira, por eso le digo, chicos, no guarden nada en las nubes, no guarden nada que no quieran tener porque si te lo clonan estás hasta las manos. Está aclarado. Franco Torchia. Quería saber si estás viendo, querido Luciano, algo del bailando. Franco querido. ¿Cómo te quiero? No, ¿sabes? ¿Cómo estás, querido Franco? No, de vez en cuando veo, ¿viste con los... ¿Cómo se llama? En los links que subís en algunos portales y todo, pero no estoy... Lo que pasa es que antes yo tenía TV Mía, que era una aplicación de acá que la podías ver y este año no la tengo, entonces estás como más desconectado. Lo único que miro, te juro, chicos, es cuando puedo Confrontado. Vamos, vamos, que era... Está bien porque viendo Confrontado te enterás de todo y ya está. Suena como que, bueno, uno, no sé, mi novia, todo, pero lo que han crecido ustedes es algo increíble. Yo al principio, viste, como todo programa que trata de... Éramos muy desgraciados. Hoy en día me lo devoro. A veces estoy en la pileta y pongo una aplicación y lo miro y digo, guau, qué bueno está, pero lo digo fuera de... Viste, si no queda como que este pie es un chupamedia. Está bien que lo digas vos, que eso es tan objetivo, que lo digas vos, está bien. Nosotros nos lo vamos a creer todos. Pero también tú tienes que decir, admitir, que sí, tú ve a tu primo, lo ves, lo ves y te gusta el programa y me pregunta ahí, ¿qué onda? También tú lo ves de vez en cuando. Claro, porque como al no tenerlo este año en la aplicación te digo, che, ¿cómo va todo? ¿Quién quedó afuera? El otro día me sorprendí que quedó afuera el polaco en la primer gala y dije, mamadera. A ver si mira todo se lo devora. Qué desgracia el polaco. Pero no, no, porque leo por los portales, digo, Dios mío, qué difícil quedara afuera en la primer gala. Hay una chica, Tirri, una tal Mitre, de apellido, Esmeralda es el nombre, que viene muy de tu sesgo, tiene tu sesgo, porque tiene... Ah, mirá, mirá. Porque viene por el lado, la cosa demencial que vos jugabas con Marcelo, que capaz que te ibas... Pero ella es así, claro, por eso tiene un sesgo tirresco, le veo como una... salvando la distancia, porque aparte tiene otra parte que no está tan buena. Pero a la hora cuando se pone lúdica, como ayer, por ejemplo, tiene un momento que como que delira una cosa simpática. Show, show. Show, canta, baila... me di cuenta por las redes que hablan mucho de Esmeralda Mitre, Esmeralda Mitre, te das cuenta cuando alguien está haciendo ruido o no. O también sé que a Anamá Ferreira le fue muy bien, que la comparaban con el Tirri cuando bailaba y eso para mí es un orgullo. Bueno, el año que viene tenemos acá de vuelta, tenemos que hacer la última pregunta. La última que la pregunta es si en algún momento pensaron con Mimi ser padres. ¿Es una idea que tuvieron en algún momento o algo después de tanto... ¿De tanto, tanto? ¿Tanto tiempo? Bueno, yo te cuento... Amor, ¿qué haces con la muñeca negra? Ya sé que te la regaló Franco, pero estás todo el día con eso, amor. Es la mascota de ella. Hace competencia con el chico del perrito. Realmente se lo dejo mucho a ella, porque le digo, amor, ¿cuándo vamos a tener un hijo? Y ella me dice, en el momento adecuado. O sea, no sé qué me quiere decir con eso, ¿cuándo será el momento adecuado? Cuando ella quiera. Exacto. Nos vamos a casar cuando yo quiera, vamos a tener un hijo cuando yo quiera. Tú nomás primero tienes que venir y nada, aguanta el feminismo hoy en día. ¿Lo extrañás? Decirle que lo extrañás. Decirle cosas lindas que ya terminamos la nota. Yo lo extraño mucho, es el amor de mi vida. Hace 11 años que estamos juntos y hemos pasado por muchas situaciones muy lindas y también muy complicadas. Pero nada, el amor cuando es real supera todas esas barreras. Y espero que te porte bien, porque si no, te la corto. El cierre es tuyo, Luciano, el cierre es tuyo. Nada, quiero agradecerles, bueno, decirme que la amo, la amo con todo mi corazón y ya lo sabes, porque se lo digo todos los días. Que muestre el teléfono, que muestre el teléfono los mensajes que le dejo yo todas las noches antes de dormirme, todas. No hay una noche que no le ponga que la amo. Y agradecerle a ustedes, chicos, por este momento, que la verdad, lo pasé genial. Algún día quiero ser panelista de Confrontados, mirá lo que te digo. A casa es bienvenido, es tu casa, aplauso para el TIRRI de Los Ángeles. Gracias, Luciano. Te mandamos un beso grande, qué bueno que te volvimos a ver. Está impecable, el TIRRI que volverá el año que viene entonces, pero desmitificamos el tema del ex, están juntos, se han prometido amor acá. Y aparte ahí se los ve, se los ve el código, se los ve que está. Se huele el amor. Bueno, nos alegramos, nos alegramos, hasta nosotros que somos compañeros de Mimi, muchas veces decimos, dale, no está más con el TIRRI, de Javi Char, ¿dónde está ese hombre? Bueno, ahí está, ahí están juntos y está muy bien, nos alegramos por él y por Mimi también, gracias, gracias Mimi también por la gestión. ¿Vos viste? Tengo mucha emoción porque realmente no pensé que lo iba a poder hacer. Esta canción es mía, Mosquito para la fuerte. Parcelo. Denle un micrófono, entendéis, porque a ver, yo no sé cómo termina esto, pero por ahí termina conduciendo el año que viene y yo termino acá en las filetas de la cuadrada. ¿Arranca o no arranca? ¡Vamos, vamos! ¡Arriba estas almas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba el estudio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡No se la rompe! ¡Vamos! ¡Los cuatro son veinticuatro! ¡Vamos! ¡Habrá de bien de mí, Marce! Mañana tenemos esta para la Nación y Clarín Mínimo con todo el próximo. Espero mañana que olvídate los anuncios de Macri que lo pongan chiquitito abajo anda hablando, por favor, arriba. Marce y Esme la rompieron en el agua. ¡El dólar a cuarenta y dos! Marce la rompió con Esmeralda, pero un tineri que se estuviera divirtiendo más con el programa, como en otras épocas, se tiraba al agua. Hacía vuelta carnero. No, no, él no se tira al agua ni loco, Marce no le gusta el agua. Este tineri divirtiéndose más con esto se tiraba al agua, pero igual estuvo muy simpático. ¿Lo vieron bien? ¿Les gustó? ¿Esa Esmeralda nos gusta? Y sí, fue divertida, bueno. Bueno, chicos, es lo que hay. ¡Wow, wow, wow, wow! Tiene sus cosas así raras, ¿entendés? Es como la gladiación. Es una chica original. Para mí la mata de envidia a todas las otras. Las mata de envidia a todas las odian. Todas esas grebias preproducidas son un bodrio, la verdad, para mí. A mí ya nadie me divierte. O sea, la verdad es que me parece todo armado. Pero no es mejor verla en esta faceta que en la agresiva discutiendo con las chicas del jurado. A mí me parece que esto está mejor. A mí me gusta más que cuando empieza a chapear que el padre es el socio de no sé quién. Pero ella es todo, ¿eh? Pero igual eso es natural en ella. No lo hace para darse... No importa, pero sabés que ocurre, César, que con eso calla mucha gente porque, disculpen, esto es falta de modestia. En ningún programa nadie la enfrenta con un interlocutor que pueda discutir lo que hay que discutir. Claro. Por ejemplo, que se habría quedado, se habría quedado con 40 mil dólares de cancillería cuando se fue a vivir a Alemania con Darío Lopérfido. Yo no tengo ningún problema de que su padre trabaje con Héctor Mañeto porque a mí no me representa ningún riesgo. O sea que si quieren, siéntemela que yo puedo discutir su negacionismo y puedo discutirle muy bien a dónde fueron a parar esos fondos cuando se fue a vivir a Berlín que la cancillería argentina le dio 40 mil dólares por gastos de traslado y se llevó tan solo ropa interior. ¿A dónde están, Esmeralda Mitré? ¡Pum! Gracias por todo. ¡Pum! Ahora, Esmeralda Mitré. Nota. Esmeralda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Nerviosa, porque ahora te estás viendo, digamos, en este mismo momento. Sí, me estoy criticando todas las cosas que no me gustan que hice mal. ¿Por qué? ¿Qué sentiste que salió mal? No, creo que salió todo lindo, pero yo me veo y todo tipo que tendría que haber hecho mejor, estirado más el brazo, esto, lo otro, sexy, gente. Te vimos muy sorprendida con el puntaje, como que no te lo esperabas. No, tenía mucho miedo con el ritmo. Cuando terminó, sí, me esperaba que había salido bien. Ahora, vos, ¿qué puntaje te hubieses puesto? Lo que me pusieron. Estoy contenta, no pretendo más. Hoy estuvo todo muy tranquilo, le tiraste flores a Pampita, ya la conocía. Sí, sí, la quiero mucho. ¿Tenés relación con ella? Sí, sí, la quiero mucho, le tengo mucho cariño. Bien. Bueno, felicitaciones nuevamente. Y un beso a todo el programa. Ella estaba contenta, ella estaba contenta, porque aparte, viste que ya todo lo que es la cosa dramática, viste que hizo esa cosa con todo el corrido. ¿Por qué es altista? Que yo, ¡ay, corrida! No sé, no sé, no sé. Viste que hacía toda esa cosa que ese acting, ella está para el ACE, ella está segura que está para el ACE. Hay una realidad, Lucich. ¿Qué? A mí me han contado, puente segura, que más allá de que ella es muy graciosa en el bailando, me encanta lo que está haciendo, es una persona muy impulsiva y que ha tenido muchas agresiones con muchas panelistas de algunos programas fuera de cámara, como por ejemplo, lo dije, Ángeles Balbiani, que tuvo un episodio muy crítico con ella en Papito Online. Fue tremendo. Bueno, ella está logrando su cometido, que todos hablen de ella bien o mal, pero que hablen, provoca, genera envidia, celos, es para mí la dueña del show hoy, pese a quien le pese, más allá del jurado que Laurita también tiene para repartir, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más en esta faceta, más lúdica, más divertida. Tampoco te voy a decir que me mata, ¿eh? No es que digamos, ay, en realidad a mí te llegó, cuidado. ¿Salimos este fin de...? Salimos este fin de... ¿Hacemos alguna cosita, linda? Dale, Vichy, dale, mi amor. ¿Cómo vamos a hacer? Viernes... Ya termina la semana, se termina septiembre, ya somos octubre, cuando quieras acordar estás con el pitel toné. por favor. Estás con todo, estás comiendo el pan dulce. sin parar, básicamente. Se quedan con Maju con toda la programación de la tarde y de la noche del 9 de donde nadie me mueve y nos volvemos el lunes después del show del problema en este programa que es una verdadera bomba. ¡Chau, wefite! ¡Hasta el lunes! No te abrazo en 24 horas soy un hombre muerto.